Y es que del 28 al 3 de noviembre se va a desarrollar la edición número 46 de la Jornada de la Cultura en el municipio 10 de octubre. Una manera de poder apreciar el desarrollo cultural de este territorio capitalino. Para lo cual hoy, y para ganar detalles, pues entonces hemos invitado a nuestro estudio a Olga Lai, narradora oral y promotora cultural del Consejo Tamarindo, y Thais Hernández, Lazo, comunicadora del municipio. Bienvenidas ambas, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar el 28? El 28 comienza, ¿cierto? Sí, comenzamos este sábado 28. Este sábado 28 comenzamos con muchas actividades, entre ellas lo principal es conmemorar el 64 aniversario de la desaparición física del comandante, eso va a ser en la casa natal Camilo Cienfuegos, que está en el territorio. Y luego tendremos diversas actividades, entre las que podemos encontrar una presentación del proyecto artístico-cultural a cortes del futuro, que va a ser una muestra de muchos estudiantes de la Escuela de Música, con otros, con la profesora de Anicia Núñez. Esto va a ser en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene diversas actividades, entre las que podemos decir que está el miércoles primero, tendremos la presentación del documental a las 6 de la tarde, el documental dedicado a la obra de Vigilio Piñera. Pero a ver, la Semana de la Cultura está dedicada a Raciel Reyes, que es nuestro principal enfoque en esta Semana de la Cultura. Es a Raciel Reyes, personalidad de la cultura, miembro del UNIAC, y es director de la compañía Integración. Esta compañía tendrá muchas presentaciones a lo largo de la semana en instituciones municipales, como hogares de ancianos, de niños, pero también tendrá una presentación en la Casa de la Cultura para el disfrute de todos. Una compañía de teatro infantil que tiene muchas propuestas. Entonces, en el caso de los homenajes, porque siempre estas Jornadas de la Cultura siempre dedican un momento, un espacio para homenajear a personalidades importantes del territorio. ¿Tiene algo que ver con esto que me acabas de decir? Sí, porque la Semana de la Cultura Nuestra está dedicada a Raciel Reyes, como te estaba contando, pero también a la mujer creadora, que por eso es que tenemos aquí a Olga Lai, pero no solamente a ella, a todas las mujeres creadoras, tanto en la cultura, como en la educación, como en la ciencia. Está dedicada a la mujer creadora. Entonces, ¿qué hace Olga Lai? ¿Cómo se inserta? Hay algo por ahí que tiene el nombre de Artesanía Infinita, ¿es así como se llama? ¿Es un proyecto? Es un proyecto, una acción comunitaria, una acción comunitaria que yo realizo en el Parque Santo Suárez, que se llama El Parque. Esa acción comunitaria tiene Artesanía Infinita, que es la muestra que tengo aquí. Y también tengo niños que trabajan en la acción, como niños que montan zancos, niños que cantan, niños que bailan. Tengo toda esa acción. Entonces, eso es lo que vienen. Bueno, Artesanía Infinita, Artesanía Infinita, y el proyecto del Parque, como tal, que entra dentro de Artesanía Infinita. Claro, ese nombre, Artesanía Infinita, implica que ahí cabe de todo. Por eso el nombre, Acción Comunitaria del Parque. Ya, y eso lo realizan solamente ahora en el marco de la jornada, o tienen espacios habituales donde dan la posibilidad de que se inserten personas, abuelitas, que hacen este tipo de trabajo. ¿Es así? No, el trabajo es sistemático. Es sistemático. Normalmente, nosotros hacemos actividades en el Parque Santo Suárez, casi siempre los sábados, y ellas se insertan en esa actividad, y entonces ahí están todas las artesanas que trabajan en el grupo. Qué bonito, porque es una manera de que se sientan útiles, de que además utilizan el tiempo empleando su creatividad. La mayoría son adultos mayores. Claro. Son adultos mayores. ¿Y tiene algún propósito comercial? O sea, en esos espacios de Artesanía Infinita, ¿también pueden vender lo que hacen las abuelitas? Sí, ellas realizan su manualidad y también hacen la muestra y también hacen su venta en esa actividad que nosotros realizamos. Qué bien, me parece muy, muy interesante. ¿Hay alguna otra actividad de atractivo, de impacto, que merezca ser mencionada como para aclarar? No, como que no. El Teatro Mariana Grajales, luego de tener por mucho tiempo sus puertas cerradas por reparación, abre sus puertas. Tenemos tres grandes presentaciones. El miércoles 31, todas son a la misma hora, a las 2 de la tarde. El miércoles 31 tendremos la presentación de la compañía de integración. El día, el jueves, creo que es, no, el miércoles primero, está Daryl y su grupo, es un muchacho que se ha presentado en ocasiones música. Cómo no. Y el jueves 2 tendremos a la compañía Loquitín, que es una compañía de atracción, de payasos. Bueno, te propongo entonces que en la medida que vayan teniendo las presentaciones ya confirmadas, nos las hagan saber. Y con muchísimo placer, pues nosotros entonces le damos aquí toda la promoción necesaria para que vayan muchas personas del municipio desde octubre a presenciar y a ser partícipes de todo lo bueno que han preparado para esta jornada número 46. Muchísimas gracias a las noches. Muchas suerte. Y un saludo grande para todos los habitantes de 10 de octubre, que son muchísimos. Decía ahorita el municipio más poblado, que seguramente tenemos a muchos televidentes en 10 de octubre. Gracias. Gracias a ustedes. Y si quieren se pueden quedar con nosotras. Sí. Porque vamos a estar hasta las 5 en Olauana. Gracias, gracias.